Buen día Jorge, feliz viernes de quincena y que viva México. Te comparto que la temperatura de hoy en Guadalajara será alta de hasta 33 grados con una mínima de 18 y una probabilidad de lluvia durante la noche. Con nuestros amigos de Vive el Sur también se espera un clima elevado de hasta 32 grados con una mínima de 24. Y para nuestros amigos de Vive Puerto Vallarta la temperatura oscilará entre los 33 y 24 grados. También te comento que se esperan lluvias puntuales intensas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Morelos, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Te recordamos mantenerte al tanto de nuestras redes sociales en tráfico ZMG y Guardia Nocturna. ¡Gracias!